Pero vamos a tomar la foto, ya, bueno. Quiero ver, tú aquí, la luz, Miguel aquí. Ponga ahí, pero le voy a tomar la foto. No, pero adúbanlo. Bien, bien, en bola. Bueno, ahí, taquitos mexicanos. Rico, pica. Creo que rico es lo más rico, pues, la comida. No, 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 no. Porque hasta, dije yo, cuando me hambre también, verdad, dije yo. Que no come, pues. Yo voy a salir de la dieta, me voy a comer 7 tacos, dije yo, la orden de 7, así que la orden de 7 tengo aquí y María, nadie me vaya a pedir. Sí, ya, 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 ya. Esperemos a los otros chicos. Sí, vamos a esperar a los chicos porque hay que esperarnos también. No, 8 videos más, lleva a grabar y lleva a vender. Esta es la tecnología, ya, 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 ya. Un poquito papel, un poquito vamos a comer, que rico este, delicioso, ya lo has probado vos este, va a ir, con el platillo y así, así ya no dejes estar olvidado, va a ir, va a ir, disfrutando, seguimos aquí, rico sabroso, pica, rico, que rico, yo creo que a los mexicanos se les va a hacer guau, 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 ahí es lo del heybull, la invitación para que vengan aquí, invitación a todos los del heybull, que se ven aquí a disfrutar los ricos, ricos tacos Yanny, aquí está el Yanny, saluda a Yanny de la cámara, ni a Yanny, un personal, no, 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 saluda ahí a la cámara, ahí, para todos los que te van a ver para el Facebook, invitarlos a todos, a que se pongan en familia, para venir a disfrutar con amor, para el cumpleaños de su señora, que no le haga creer de que el cumpleaños de su señora es un día cualquiera, porque la vez pasada, vi una publicación de una muchacha, y me dio no sé qué, aquí es muchacho, aquí, vale, lo a dejar aquí, porque y la y 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 Trabajar mejor y te ayuda, pues es algo saludable, es algo saludable, la salsita para lo que está usado. Ah, vieja que hay salsita, hay sal. No, vamos a ver. No sé, creo que no. Aquí está, miren el... Este es un chile súper picante, por lo visto. Pica. Rico. Porque miren, solo verlo me da... Ahí vienen los juguitos, chavos. Qué rico. Sí. Hola. Hola. No sé qué vivir. Gracias. Gracias. Bebo, comebo. Yo voy a probar este. ¿Come, coman? Sí, porque se va a tibiar y ya después ya... Quizá me voy a llevar uno de estos.